Música Tenemos camperitas de niños Rondan entre los 3.900 Tenés otras de 2.000 y pico Algún busito Que tenés de 2.800 a 3.600 el más caro Algunas babuchitas de algodón Todas con frisa Esta traen con cierre abajo Tenés de 2.600 a 3.100 Bien, ¿a partir de qué edad? Para chicos Chicos de todos Tenés tanto de bebé como de nene De 3 años para arriba Estos conjuntitos así le van Tenemos menos un conjuntito para armar Tenés entre 7.000 Entre 6.000 y 7.000 pesos Bien, perfecto Música Música ¿Qué hacemos las mujeres? Las mamis a lo mejor ¿Qué nos podemos llevar? Que veo camperas también, ropa deportiva Tienes alguna camperita en algodón También tengo algunos busitos Las camperas rondan entre 6.900 Algún busito, algún busito te sale menos Tienes también los maxibusos Tienes algunas babuchitas de algodón Por ejemplo Son chupines Y tenetas que son de laigra Que son más elastizadas También traen punito abajo Bien, perfecto Decimos el deportivo como para tener otra opción Para poder conocer más Sí, sí, sí Porque después tenemos variedad de todo De jean, de calza De todo Tenemos algún busito Así Con capucha Alguna babuchita en algodón Con puño Bien gruesitas Con cierre en el bolsillo Y después tienen algunas que son Sin puño abajo Chupines Todas abrigaditas Esta por ejemplo Trae también cierre Con escritos Bueno, ¿qué pasa con los talles? ¿Se manejan todos los talles? ¿Hay talles especiales? Sí, hasta ahora estamos manejando hasta el talle 8 lo que es buzo Y lo que son camperas abrigadas hasta el 10 Rondan de todos los precios Tenés de 6.700, 7.000 Tenés algún buzo que sea más económico de 5.900 Y las babuchas Y las babuchas tenemos de 3.200 sin puño 3.800 con puño Bien, bien, perfecto ¿Qué pasa con el tema del pago? ¿Hay descuentos en efectivo? ¿Se trabaja con las tarjetas? Sí, trabajamos con tarjetas Tenemos las promociones con cuenta DNI Los miércoles y jueves El 30% de descuento Y después sí trabajamos lo que es débito y crédito ¿Qué pasa con el tema del pago? ¡Suscríbete al canal!